¿Y tú qué has hecho hoy? Pues Messi ha estado con Pol Potva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, efectivamente Yo no sé qué habéis hecho vosotros, yo tampoco he estado con Pol Potva ni con Messi He estado con un futbolista que por cierto, pronto podrí ver la entrevista en el canal Domingo la saco, así que estará al loro con esa entrevista, no voy a develar quién es hasta que sea Pero bueno, dicho lo cual, no sé por qué me tocará en este fregado Comentar que eso, que le habéis estado con Pol Potva en Dubái Unas conversaciones que se han podido escuchar un poquito así de lejos Pues ha estado precisamente en el Salva, el del típico chef este que tiene así la sal, que es tan mítico Pues bueno, ha estado en ese restaurante y se han coincidido allí con Pol Potva Que también está en vacaciones precisamente en Dubái Ambos han estado juntos y Potva, a pedido a Messi, jugar juntos Se puede escuchar precisamente, no me estoy inventando nada, lo vamos a escuchar todo detenidamente Pero eso sí, si no lo has hecho, pues no sé a qué esperas, hombre, suscríbete al canal Lo puedes hacer aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y pásate por mis redes, sobre todo por Instagram, que estoy subiendo cositas, eh ArrobaDavid-Geras, link en la descripción Pues te quieres pasar, eh, va a merecer la pena Venga, empezamos hablando de Leo Messi, que ha estado precisamente en el Salvae de Dubái Ahí tenemos al propio futbolista argentino junto a Pol Potva ¿Qué ha pasado ahí? Pues bueno, ha sido bastante llamativo lo que ha sucedido en ese restaurante Porque han estado primero Messi, pues con el propio chef Haciendo el chef su exhibición característica, tirando la sal, cortando la carne La verdad que es que es un artista Yo he estado viendo este vídeo antes de grabar y de verdad me entra un hambre de un chuletón de esos Yo quiero ir allí, no sé, a ver si un día pues flotamos un avión entre todos y nos vamos para allá Pero de verdad, yo veo este vídeo y me entra un hambre tremenda Me comía 200 fléteres ahora mismo Pero bueno, Leo Messi disfrutando También se ha atrevido incluso a echar la sal Y de hecho la gente pues le aplaude al final, fijaros Echar la sal Messi y le aplaude, como no, ¿no? En el restaurante de Dubái lo mismo creéis que no conocen a Leo Messi A Leo Messi le conocen en todo el mundo y por supuesto pues muy cómodo y contento Leo Messi En este restaurante que tiene tanta fama, por cierto, decirlo de este chef turco Que la verdad que es que se ha hecho muy famoso por allí, por Dubái Con esa manera de tirar la sal Mientras tanto, mientras Leo Messi estaba ahí Luego se llegó el chef a otra mesa VIP Que tenía entonces el restaurante donde estaba, ¿quién? Pues bueno, Paul Pogba, el futbolista del Manchester United Pues también le ha enseñado a tirar la sal La verdad que es que Pogba tiene más estilo que Messi Hay que reconocer las cosas Messi es el mejor del mundo jugando al fútbol Pero tirando la sal quizás sea mejor Pogba O por lo menos es lo que pienso yo Pues bueno, han estado ahí los dos, tal cual Y luego se han hecho una foto Parece ser que han dicho, hombre, si eres Messi y tal Eh, Pogba, ¿qué pasa máquina? Pues se han juntado los dos Y se han hecho una foto con el propio cocinero Lo cual ha llamado bastante la atención Al igual que también de la gente que ha empezado a pedirle fotos como locos Imagínate, estás así comiendo tranquilamente en un restaurante Y de repente, pues Messi y Pogba se han dado una foto con el chef Y dices, es la mía para meterme ahí y pedirle la foto Sería lo normal, no le vas a interrumpir Ni entrar a cenar Pero bueno, y tenemos a Messi y también a Paul Pogba Pues precisamente haciéndose fotos con la gente Y luego después de eso, pues se han quedado un poquito charlando Y en una de esas charlas le dice Pogba a Messi Que le gustaría jugar con él Atención Pues ahí lo tenemos Le gustaría jugar con él No sabemos en qué, ni dónde, ni cuándo A lo mejor están hablando de jugar a la Play Vete tú a saber Pero bueno, están hablando ahí de algo Y se entiende ahí de lejos Porque la verdad que es que el que lo estaba grabando Se ha metido ahí un poco donde no debería meterse Te hay que decirlo Porque al final es una conversación personal Y el tipo pues graba desde lejos Y bueno, se escucha un poquito Lo que están hablando El propio Messi y el propio Paul Pogba Pero bueno, cosas que pasan Al final pues este vídeo se ha hecho viral Y por supuesto lo comentamos aquí Por eso, pero bueno Le dice Pogba a Messi que le gustaría jugar con él No sabemos dónde Dice que es algo de la Argentina Así que a lo mejor está nadando de otro tipo de juego No tiene por qué ser en el mismo equipo Ni mucho menos Tiene que ser pues algún tipo de cosa Pero bueno, llamativo ver a Messi con Paul Pogba Precisamente ahí Después de eso, ¿qué pasa? Pues parece que Messi y Pogba han hecho migas Han hecho migas hasta el punto De que se ha traído Pogba a la familia Rumbo a la mesa de Messi Sabemos que Pogba habla perfecto español Lo hemos escuchado antes Habla en español, vamos, mejor que mucha gente Incluso española Porque lo ha hablado bastante bien Pogba Tú le escuchas hablar De lo bien que lo ha hablado Pero lo he dicho, Paul Pogba Luego se sentó en la mesa de Leo Messi Y según informa el día en inglés Tessan, los haría asistentes También pusieron un poquito el oído Un poquito ahí la orejilla Y parece ser que dentro de esas conversaciones Que tuvieron Una de las conversaciones más llamativas Fue que Messi le preguntó a Pogba Por aquella canción mítica de Engolocante La canción de Engolocante Que cantaron durante el Mundial En la que dice que él paró a Leo Messi Parece ser que Leo Messi Le preguntó por la cabeza Y le dijo que por qué dicen Que él paró a Leo Messi Si realmente sabe de sobra Que no le paró Hay un poquito a Messi De vacilo, un poquito de cachondeo Pero lo dicho Pogba con Messi Amiguismo Se acabó ya luego cenando juntos Y quizás al inicio De una bonita amistad Pero tú vas a ver Yo no sé si conocerían antes Supongo que sí Algunas tienen alguna foto antigua juntos Pero hay juntitos en Dubái Primero está quedando por su lado Y luego todos juntitos Happy together Messi con Paul Pogba No se lo han pasado mal Y por supuesto Pues han dejado una imagen Bastante llamativa Dentro de este parón de selecciones No están con sus selecciones Han aprovechado para viajar a Dubái Y han estado juntitos Messi y Pogba Quienes tuvieran esa conversación Seguro que aprenderíamos muchísimo de fútbol Escuchando a Messi y a Pogba Hablar, ¿no? Pero bueno Así es un poco el encuentro Entre Leo Messi y Paul Pogba En Dubái Y destacar que este vídeo Lo que te evoca después de verlo Es a comerte un buen chuletón Es decir A mí están sonando ya las tripas y todo Después de ver a este chef Yo me gustaría ir a llevar a Dubái A que tiren así la sal Y comerme ese filete Que te da buena pinta Y sobre todo lo más destacado Dentro de este vídeo Pues por supuesto Es el hecho de lo que le ha dicho Paul Pogba A Leo Messi ¿Quiere jugar con él? ¿Quiere jugar con él en Barça? Pues no lo sabemos Es cierto que ha sonado con mucha fuerza Es cierto que Paul Pogba siempre ha dicho Que Messi es el mejor Que la admira y tal Pero claro Que Leo Messi quiere jugar con él Cuidadito, ¿eh? Estaremos pendientes A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa Por si acaso Esto implica que Leo Messi le diga a la directiva Oye, pues el Pogba este no es malo Tal, ¿no? Bueno, veremos a ver Veremos a ver Y me gustaría conocer por supuesto Tu opinión acerca de este encuentro Acerca de que Pogba Pues por ejemplo Juegue con Messi en el Barça Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Dale me gusta A ver si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente, ¿eh? Alright, adiós Pero un momento Acaba de venir de la nevera Y no, no tengo ningún chuleto Una lástima, ¿eh? Con el hambre que tenía Con la ganas que tenía Otra vez era macho Tendré que ir al salva a este, joder